Instalar acondicionadores de aire en las escuelas públicas de Puerto Rico podría costar alrededor de 30 mil dólares por salón, según se reveló durante una vista pública celebrada por la Comisión de Gobierno del Senado. La designada secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, compartió esta información. Raíces enfatizó que la seguridad y el ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes son sus prioridades, y para abordar estos desafíos a corto plazo, el departamento ha decidido comprar abanicos para distribuir en las escuelas públicas. El Departamento de Educación ha adquirido 32 mil abanicos, a un costo de entre 50 a 80 dólares por unidad, una acción altamente criticada por la ciudadanía, ya que el costo por unidad de estos abanicos está muy elevado, esto a pesar de ser una compra de grandes cantidades. El ingeniero José Basora, director de la Oficina de Infraestructura y Recuperación, destacó que en Hawái, donde se implementó un proyecto similar, el costo alcanzó los 60 mil dólares por salón.